Garzón, un café americano en vaso de cristal, por favor Hostia, que rápido el garzón, eh Joder, los que conocéis a Garzón, bien Los que no lo conocéis, pues, seguidme en TikTok y ya veréis quién es Bueno, buenos días, que tal chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo vídeo Ahora darle un trago al café, porque... Mira que café, eh, es café de hombres Vamos a seguir con nuestra tabla con los test Hoy vamos por el test 37, vale Vamos a darle aquí a modo estudio Poco a poco nos acercamos a los 43 test que tenemos aquí en la tabla Y esperemos que hasta el final del mes lo vamos a terminar Por lo menos yo de grabarlos Bien, vamos a empezar con este test No me voy a alargar más aquí con los comentarios Y, eh, os quiero comentar, vale Porque en los próximos vídeos os tengo que dar una noticia que está al 50-50 Vale, o sea, está 50% buena, 50% mala Así que seguidme Bueno, se trata de los test de Cmase, vale Ya os doy aquí una pista para que sepáis Bien, vamos a empezar con este test Y con la pregunta número 1 ¿Qué soluciones tecnológicas se están implantando en los motores Para tratar de reducir las emisiones de sustancias contaminantes a la atmósfera? Aquí es la B, vale La recirculación de gases de escape o EGR, vale Seguramente habéis escuchado un montón de problemas de EGR y todo este rollo 2. Cuando se autorice ¿Qué requisito, entre otros, debe cumplir un camión para circular por un tramo En que se modifiquen las restricciones por persistir el nivel amarillo durante más de dos días consecutivos? Chicos, chicas, como podéis ver Ya se están repitiendo muchísimo las preguntas Por eso yo muchas veces os digo Es hacer, hacer, hacer y rehacer los test Porque también hay muchas preguntas que se repiten, vale Y cada vez que lo vais a hacer os va a ser mucho más fácil Vale, aquí es la A Circulará exclusivamente entre la salida y la puesta del sol, vale Si os acordáis, esto es uno de los requisitos, vale Que aquí nos lo pone en la pantalla, vale No vamos a leer todo porque sabéis muy bien La conocéis como vuestra mano, vale Como vuestra palma de esta captura de pantalla Vale, pero aquí, aquí estaba una Aquí está, vale Uno de los requisitos, vale Circulará solo de día entre la salida y la puesta del sol, vale Os acordáis que había unos requisitos Y luego unos tipos de vehículos que podrían entrar, vale O que podrían pasar Tres, al arrancar en frío el motor de un vehículo pesado ¿Por qué es aconsejable esperar entre 30 y 60 segundos antes de iniciar la marcha? Vale, aquí es la A Para que alcancen la presión suficiente los calderines neumáticos de freno O sea, para que el circuito tenga bastante presión Si el circuito no tiene bastante presión Los frenos se quedan bloqueados, vale Y las marchas tampoco van a engranar, vale Por decirlo así Cuatro ¿Cómo se denomina el conjunto de elementos que van colocados entre los ejes de las ruedas Y la estructura metálica del vehículo, vale Esto es fácil, lo hemos tenido últimamente también esta pregunta mucho La A El sistema de suspensión, vale Cinco Conduce un camión de 5.000 kilogramos de masa máxima autorizada Y pretende estacionar Cuando se considera que el estacionamiento obstaculiza gravemente la circulación, vale La C Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada es inferior a 3 metros, vale Seis Si conduce un camión debe saber que la A Está obligado a llevar en la cabina un chaleco refrigerante de alta visibilidad, vale Y como un extra que siempre os lo digo Siempre tiene que estar a mano, vale Tenerlo a mano por si pasa cualquier cosa Pues cogerlo, ponerlo y bajar del vehículo para que os vean, vale Siete El camión que conduce mide 2 metros de ancho ¿Qué luces debe llevar en razón a su anchura? Vale Aquí es la A Bastará con las luces de posición siendo opcional las de Gálibo, vale ¿Por qué son opcionales las de Gálibo? Vamos a verlo, vale Aquí lo tenemos Las de Gálibo son opcionales porque obligatorias están a partir de 2 metros y 10 centímetros Aquí tenemos 2 luces de Gálibo de color blanco delante y 2 de color rojo detrás, vale Colocadas en el exterior de la parte más alta del vehículo Si su anchura es superior a 2, 10 metros, vale Si es más de 2, 10 metros están obligatorias Y luego nos pone aquí Será opcional para los camiones de anchura entre 1, 80 y 2, 10, vale O sea, como podéis ver nuestro vehículo pone que tiene 2 metros de anchura O sea, estamos por debajo de 2, 10, vale Con lo cual, pues son opcionales Bien, vamos a seguir con la 8 ¿Cuál es una de las comprobaciones recomendadas que se debe realizar antes de iniciar un viaje largo? Vale, aquí es la B Comprobar el nivel del líquido lava para brisas y que los eyectores funcionen correctamente, vale Bueno, yo os diría que también miréis un poco el nivel del anticongelante, el nivel del aceite Bueno, eso vale también para coches pequeños, o sea, no hablo solo de camiones 9. ¿Qué ocurre si utiliza un deflector en la parte superior de la cabina de su camión? Vale, pues la A Que disminuye la resistencia al avance, vale Los deflectores, vamos a ver Son estos, vale Estos son los deflectores Y lo habéis visto en los camiones, vale Pues que son para esto Para que el aire, vale Que vaya para allá Que no Mira, por ejemplo En esta foto Si no hubiese tenido este deflector Que es de color naranja Vale, pues esto ya sería como una pared Lo que significa que el vehículo tendría que vencer más fuerza, vale O sea, porque si es una pared, pues es que para el aire O sea, el aire viene y hace así Pero cuando lleva un deflector que es así, vale Espero que me veáis, vale Pues el aire hace esto, vale Es física, vale Es aerodinámica del vehículo Es para la aerodinámica y para los consumos 10. Un vehículo circula por el caril interior de la glorieta Debido a que el exterior está ocupado ¿Cuándo deberá cambiarse al caril derecho? Vale, la A Antes de llegar a la salida por la que pretende salir 11. Respecto a los vehículos pesados Y las técnicas de conducción eficiente ¿Cómo es recomendable realizar los cambios de marcha? Vale, la A De forma rápida para no perder velocidad Vale, tampoco hace falta romper la caja de cambio Pero bueno 12. La carga debe colocarse en la caja del camión La A Empezando desde más cerca a más lejos de los ejes Sin dejar huecos 13. Al cambiar un fusible fundido por otro ¿Qué debe tenerse en cuenta principalmente? Vale, pues la B Que el nuevo fusible tenga el mismo voltaje y amperaje Que el que se ha fundido, vale Pongamos un ejemplo que es un fusible Lo más común de 10 amperios, vale Pues para un dicho aparato que funciona, vale Para protegerlo necesita un fusible de 10 amperios Imaginaros que vosotros le ponéis uno de 15 o de 20, vale Pues es posible que cuando haya una sobrecarga O una sobrealimentación Como ese, como el fusible Es más grande Pues lo protege mejor Lo que pasa Lo, bueno Lo que puede hacer Lo que puede hacer Es que el dicho aparato Para el que estaba dicho fusible Pues se puede fundir O otro caso sería Si le ponemos un fusible más pequeño De 10 amperios Le pondríamos uno de 5 Pues cada 2 por 3 Se fundiría el de 5, vale Por eso Como dice nuestra pregunta Tiene que ser Un fusible del mismo voltaje y amperaje Que el que se ha fundido 14 El descanso tomado alternativamente En dos periodos El primero de al menos 3 horas ininterrumpidas Y el segundo de 9 horas ¿Cómo se le conoce? Ojo A esta pregunta Es un periodo de descanso diario Normal Vale Y ahora vais a decir Joder Tino Pero el normal No decías Que es de 11 horas Si El normal Por norma general Es de 11 horas Pero es que este es un descanso diario normal Fraccionado Vale Lo he dicho como un borracho Fraccionado Vale Es un periodo de descanso diario Fraccionado Y ahora lo vamos a ver Vale Porque de hecho Esto está en el libro Vale Aquí nos pone Descanso diario Los conductores deberán tomar Un periodo de descanso diario En las 24 horas siguientes Al final de su periodo de descanso diario O semanal anterior Según las horas que descanse Se considerará Y aquí dice Periodo de descanso diario normal Cuando sea de al menos 11 horas consecutivas Alternativamente Se podrá fraccionar en dos periodos El primero de al menos 3 horas ininterrumpidas Y el segundo de al menos 9 horas ininterrumpidas O sea El descanso diario normal Se puede fraccionar de esta manera Siempre 3 horas primero Vale Y luego 9 horas Y aquí pues nos pone el típico dibujito Que es el día 1 Que hacemos un descanso diario De 11 horas consecutivas El normal de toda la vida Vale Y luego un descanso diario reducido Primer periodo Como podéis ver Nos pone tanto aquí Como aquí La misma cosa Primer periodo de 3 horas Y segundo De 9 horas ininterrumpidas Vale Muy importante esto No se puede hacer 9 horas Y luego 3 horas Vale Siempre tiene que ser Primero 3 horas Eso también lo pone en los Se habla mucho en los test del CAP Eh que por supuesto Os lo dejo por aquí Por aquí no sé Arriba a la derecha Que al final me voy a hacer un nudo en las manos 15 Si transporta mercancías con un camión Cuya masa máxima autorizada es de 4 toneladas ¿Puede circular por una vía A cuya entrada se encuentra esta señal? Vale Pues aquí la respuesta es que no Vale La B 16 Cuando se autorice Mira También Como os digo Es que se repite muchísimo esta pregunta Cuando se autorice ¿Qué requisito entre otros debe cumplir un camión Para circular por un tramo En que se modifiquen las restricciones Por persistir el nivel amarillo Durante más de 2 días consecutivos? Aquí la respuesta correcta es la A Utilizar cadenas o neumáticos especiales de invierno Vale Es otro de los requisitos Vale Aquí ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Aquí El segundo Es uno de los requisitos que nos lo pide Vale Los vehículos que pueden pasar Vale Que son esos de alimentos Bomberos Como hemos dicho Eso Pues como tienen que cumplir Estos requisitos Utilizar cadenas en el eje de dirección Y al menos en un eje motriz O neumáticos especiales de invierno En todas las ruedas Con una profundidad mínima de 4 milímetros En las ranuras principales O sea que tienen que estar en muy buen estado Vale Vamos a Vamos a contestarla Vale La A Hemos dicho Utilizar cadenas O neumáticos especiales de invierno 17 Cuanto menor sea el número de cambios de marcha Que realice el conductor en un camión durante una subida Vale La B Menos veces tendrá que recuperar velocidad Y por tanto llegará antes a la cumbre 18 Como norma general Un camión puede circular por un cariel habilitado Por razones de fluidez Para la circulación en sentido contrario a la habitual Pregunta un poquito trampita La A No Vale Y vais a decir Pero cuando puede O por qué no puede Circular un camión En un cariel así Pues ahora lo vamos a ver Aquí tenemos Cariel de utilización En sentido contrario a la habitual Cuando la calzada tenga dos o más cariles En el mismo sentido Se podrán habilitar cariles para circular En sentido contrario a la habitual Debidamente señalizados con señales de balizamiento Conos, balizas, luces, etc Vale Y en algunos casos también con semáforos cuadrados O de carril Estos cariles se habilitan Vale Tenemos dos situaciones Para dar fluidez a la circulación Vale Que es nuestro caso Y solo pueden utilizarlo Las motocicletas y turismos Sin remolque Estando prohibido al resto de vehículos Vale Por eso en esta pregunta La respuesta es que no Que los camiones no pueden circular Porque el caril está habilitado Para la fluidez de la circulación En cambio Si fuese por la realización de trabajos en la calzada Pueden utilizarlo todos los vehículos Autorizados a circular por la vía en obra Salvo que exista prohibición expresa Y aquí os lo quiero recordar Que muchas veces lo hablamos Vale Los camiones por lo general Cuando es por obras Pueden circular Vale Tienen que ir entre 60 y 80 km por hora Y con las luces encendidas Pero como dice aquí Salvo prohibición expresa Vale Puede haber cariles Que a lo mejor nos ponga prohibido Más de 35 o 40 toneladas Vale Y si nosotros estamos con un trailer Pues en este caso No podríamos circular Por dicho caril Bien 19 Conduciendo un camión Observa una señal Y debajo el panel Que aparece en la imagen ¿Le afecta la señal? Pues sí Vale La A 20 La escala del mapa De carreteras Que usa Es de 1 2.300.000 ¿A qué distancia equivale A un centímetro lineal En el mapa? Vale La B A 3 km Hace muchísimo tiempo Que no sale Esta pregunta Pero para los que Os acordáis Eso también tenemos Unos ejemplos Que está aquí El nuestro Que está en la pregunta Vale Y aquí abajo Tenemos otro ejemplo Que es Si su escala Es de 1 o 2 puntos A un millón Pues cada centímetro lineal Del mapa Equivaldrá A 10 km Vale Y aquí nos pone Pues lo que es la fórmula Digamos Vale Un centímetro Por un millón Es igual a Un millón de centímetros Lo que es Igual a 10 km Vale Y en nuestro caso Pues un centímetro Por 300.000 Igual a 300.000 Centímetros Igual a 3 km Vale No os preocupéis Por este tipo de preguntas Porque no os van a poner Ejemplos como 1 por 253.522 No Lo que vais a ver En las preguntas Son esto Estos ejemplos O 1 2.300.000 O 1 2.1 Millón O sea No hay más Vale Estas son Preguntas de relleno Vale Para que tengan Material Finalizar test Chicos y chicas Y aquí tenemos Nuestro test 36 Otro test más Otro test acabado Y yo estoy Que me salgo Vale Ya nos quedan Poquitos test Y los vamos A terminar Bien No quiero No quiero enrollarme Mucho Si no Deciros Como siempre Que os suscribáis Al canal Dejar un comentario Activar la campanita Muy importante Para que os avises Para que os avises Siempre que yo subo Vídeos Y bueno Para los que me quieren Seguir Abajo en la descripción Link o enlace Como queráis Llamarlo Del tiktok Enlace para el libro Del c1c Y el enlace Para miembros Del canal Para disfrutar Antes que todos De los vídeos Que yo voy subiendo Vale Porque son Unas ventajas Cojonutas Vale Esa es la mejor Por eso siempre Me gusta decirla Bien Nosotros Nos vamos a ver En un próximo vídeo Y hasta entonces Darle mucha caña A los test Y chao Chao